Vamos a recorrer esos 30 kilómetros de carril bici que tienen desde Torrevieja hasta San Pedro del Pinatar y que nos permite disfrutar y recorrer y conocer de una manera diferente también este pueblo. Un espacio sin humos y muy respetuoso con el medio ambiente. Seguimos conociendo mucho más sobre Pilar de la Horadada. Hoy vamos a hacer una ruta cicloturística y hemos quedado aquí en la Plaza de la Iglesia. Por supuesto tenemos dos protagonistas, Sonia que es la persona con la que hemos quedado y la bici. Hola Sonia, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué nos tienes preparado para hoy? Pues hoy os tengo una visita preparada en bicicleta por todo el municipio. Vaya, y este imagino que es el primer punto, ¿no? Sí, la Plaza de la Iglesia. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues nada, ahora me tenéis que disculpar un momentito porque tengo que hacer una compra allí, ¿vale? Que me están esperando. Y nada, os quiero enseñar la plaza, aquí es donde se comenzó el comercio de Pilar de la Horadada. Y bueno, tenéis de todo. Aquí tenéis un lugar para tomar café, tenéis cafetería, tiendas de ropa, de todo. Y la gente veo que viene mucho en bici para hacer lo que tú vas a hacer, ¿no? Ir de compra. Sí, normalmente la gente aquí utiliza bastante la bicicleta. Y vamos, pues, de aquí a la playa, a todos los sitios de bicicleta siempre. Oye, mira, pues si quieres, tú haz lo que tengas que hacer, yo te aguanto la bici y mientras voy echándole un vistacito también a la plaza, ¿vale? Muchas gracias, venga. Nos vemos ahora. Ya has terminado. Ya he terminado. Ya he comprado un conjunto buenísimo que ahora vienen las fiestas de las urbanizaciones costeras. Así que tengo que ir guapa. Oye, tu niña se ha portado muy bien. Sí, me alegro. Cuéntame, ¿dónde nos vas a llevar ahora? Ahora os voy a llevar a un punto que es muy transitado por ciclistas, ¿vale? Es muy bonito y es muy tranquilo porque por ahí no circulan los coches. Bueno, Lorena, te he traído aquí, donde empiezo cada mañana mi ruta ciclista, ¿vale? Para mí este es un lugar muy especial porque es el Puente del Beso, que es una de las 10 mejores obras hechas en hormigón del mundo. Vaya, no tenía ni idea. Pues sí, ja. A ver lo que tenemos aquí en el pueblo. Y aquí está situado sobre esta rambla que la veo enorme. ¿Cuántos metros tiene esta rambla? La rambla tiene 3 kilómetros hasta la playa, pero lo que realmente es impresionante son los 30 kilómetros que tenemos de carril bici. Por esta rambla también lo que está muy bien es que conviven tanto corredores como ciclistas. Y gente también que sale a pasear. ¿A dónde vamos ahora? Ahora vamos a ir a la playa de Torre La Horadada. Pues nos vemos ahí en un ratín. Venga, hasta ahora. Oye, oye, oye. Una foto sin mí. Hombre, cuando quieras. Me has pillado. Este es uno de los sitios más conocidos del municipio y nos echamos muchas fotos siempre aquí. ¿Cómo se llama? La Torre Vigía del siglo XVI. Se construyó en el siglo XVI contra las invasiones piratas y nada, en 1995 fue declarada como bien de interés cultural. Así que nada, es un emblema del municipio y por eso da nombre a esta playa, Torre La Horadada. Y yo creo que con esto hemos llegado al fin, ¿no? Sí. Tú más cansada que yo con la bici. Un poquito, un poquito, pero solo un poquito. Bueno, prometo este veranito cuando tenga vacaciones hacer yo esta ruta cicloturística. Muchísimas gracias. De nada, muchas gracias a vosotros. ¡Gracias!